¿De dónde? ¿Campus no puede entrar a dónde? No, 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 no me equivoqué, me equivoqué. Podemos caer aquí entre los... ...en Cotrolamo, güey. Vamos por los AFK, güey. No, aquí al lado de... ...Teshumpalo, güey. Aquí en Minas, aquí en Minas, aquí en Minas. ¿No te puedes, güey, para aventarme? Aquí, 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 aquí en Minas, en Minas. Este es Cotolamo. Coteshumpalo, güey. Pinche, pinche bien se mamó, güey. Güey, es que también ronan los nombres, güey. Por eso, güey. Hay que aprovechar el bug. Allá lo vi. Tengo visiono aquí, güey, no mames. Hasta lo tumbé, güey. Es el que estaba aquí, güey. A la verga, güey. A la caja. Está muerto, güey. Me llevé creo que uno. Güey, escúchono aquí en el agua, güey. Viene uno, viene uno. ¡Jumper! ¡Jumper! Acuérdalo, güey. Mientras ocurre este, güey. El otro va a venir por él, de seguro. Viene otro, viene otro, Jumper. Pero, güey, yo no escucho, ¿a poco sé? Sí, güey, viene. Yo no escucho, güey. No, 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 no. 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 No sé qué hizo el vato que no pudo dispararle, güey. Pena, güey. Pena, güey. Ya se murió el te había pegado. Ahí viene, 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 viene. Por abajo. Son dos, güey, aquí enfrente. Está del otro lado de la barda. Son dos, son dos, son dos, son dos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Buena, güey, buena, buena. Van a disparar, eh. Sí, güey. ¿Van a disparar, eh? Te pones atrás de la piedra. Sí, man. Puedo traer otra piedra. ¡Dios! Lo tire, güey. A Shinga, ¿quién está disparando ustedes? A los de la piedra, güey. A los de la piedra, güey. A los de la piedra, güey. A los de la piedra. Ahí está. Ahí está la troca, ¿ves? Vete por la izquierda, Jumper. A la verga. Vamos a rushearlos, güey, a la verga. Ya, a tu derecha, a tu izquierda hay una piedra, güey. En frente. En frente estarán a mí, güey. Aguanta, güey. Agarro... Agarro tiro, güey. Agarro tiro, agarro tiro. Agarro tiro. Agarro tiro. Me di uno, güey. Tira uno. Tira uno. Se murió rápido. Sí. Me lo tire, güey. O sea, no se murió. ¿No se murió rápido? ¿No se murió rápido? Ya, güey. Eh, güey. Se murió rápido. Ya, güey. Eh, moto, 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 moto. Se me contestó, güey. Se me contestó, güey. Mira, qué buena partida. Y no estoy chingando. Verga, güey. Mato bastantes. Venganse, verga. Ese, eh. Puto. Claro. Por la carretera, por la carretera. Ah, no es pichy cómico. Fuera, la llanta no fue. Mira, una, güey. Ay, tumbaron. Buena, buena, buena. Vámonos, 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 vámonos. Subas, subas, subas. Devon, devon, devon. Fierro, fierro, copo, fierro. Ah, se murió. Sí, ya lo mató. Se me está cortando esta mierda, güey. Cachets. 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 Sí, güey. Por la carretera. Sí, me llevan tres, güey. Parale, güey. Atropellar, petejo. No, se quedó estático. No, no pude mover, güey. No pude salir de la mira. Ahí está abajo, ahí está abajo, ahí está abajo. En el árbol. No, güey. Dame, dame, dame. Cúrame. Vena, papu. Está siempre en el árbol. Ah, mira el conto que estaba mal. No me puedo mover, güey. No me puedo mover, güey. No me puedo mover, güey. No, no me has brincado. Te he hecho un pedo. Eh. ¿No trae un medica y un jumper? No, güey. No, no te estás mamando, güey. No se lo paví, güey. No quiero nada, dile ya. No quiero nada, dile ya. Qué sencillo es para ti reclamarme. Qué sencillo es para ti reclamarme. Qué sencillo es para ti reclamarme. Qué peor, güey. No tiene texturas. Cuando quieras, güey. Inyectate, güey. Pinche drogadicto de mierda. No mames, güey. Subete, güey. Ah, que te inyecto, güey. Que vayamos recto. Ya lo vamos a bajar vida, güey. Ah, güey. Vamos al zapata, güey. Aprieta el punto, güey. Esta madre ahorita agarra nitro, güey. Esta tiene que agarrar velocidad, güey. No de plastidina esta madre. 4x4, güey. Están a su derecha, creo. Están en la montaña. De hecho, ahí está a su derecha, güey. What? Ah. Ah. Retraso. De hecho, sí, güey. Mira, cada vez que le piso. Uhhh. Esta madre gasta mamá un putero de gasolina, güey. Vamos a pasarle, güey, aquí. A ver, güey. Qué parte es esto del mapa? Nunca había jugado. Es que tenemos gente disparando, güey. Están medio raro, ¿no? Este es un pedazo. Me está dando lagazos, güey. ¿No lo ven, güey? Verga, se me está congelando el juego, voy a aguantar. Súbete, súbete, súbete. Es que no tiene caso a pelear, güey. No tiene caso a pelear, güey. Se viene abajo. Sí, pero vayanse por los árboles. Yo lo vi. ¿Dónde está? Hacia... Atrás, güey. La colina, güey. Los árbolicos. Sí, güey. Estaba cerrado ahí, güey. Ya los vatos que estaban allá, yo creo que le corrieron. Las casas. Pongas mucho, güey. Unos acá arriba, con Luis, ¿eh? ¿Dónde? Sí, güey. Está mal... ¡Ah! Espate, dile, dale. Dale. Pase, ponte el bombero. Falta otro. No lo veo. Estoy lag, güey. Aguántenme. Va a revivir al... Quédate junto a Luis, Devon. Vete con Luis, vete con Luis. Vete, 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 vete. No tiene casco. Buena, bueno. Buena, güey. Además a mí, pinches... Pinches maricas por la espalda. ¿Qué traes, pinche Devon? Que todo el mundo te quiere matar, güey. ¿Qué te puede meter y desconderte ahí? No sé. No, pues estoy jugando de rango, de hecho. ¿Dónde vas, Devon? Es a tu izquierda, güey. Pues aquí está Luis, güey, conmigo. Sí, aquí estamos bien, güey. No, sí, hay gente ahí en las casas, güey. Verga, estoy temblando, güey. Ah, tengo frío. Güey, yo, güey. Esa es la casa, güey. Llevan por detrás, ni pedo, güey. Vamos a las paredes, no sé. Ahí están adentro de la casa, eh. Aguas. Sí, sí, sí. Verga, güey. Me está puchando esta mierda. Es por eso, güey. Pues vea las casas, están seguros. Bueno, ya no está. Si se cobran ahí, te cobran que arriba hay un, güey. Tenemos que ir... Tenemos que ir hacia donde está él. Hola, verga. Vamos a vestir. Verga, güey. No, 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 no. Ay, güey. Tengo visión, güey. Ay, na mames, güey. Güey, es disparado, güey. Devon, es que eres un pendejo, güey. Nomás dices para acá, güey. No, güey. Es que yo no vi, güey. Ahí está atrás, güey. Ahí está atrás, güey. Ahí está atrás. Ahí está atrás, güey. Ahí está atrás, güey. Ahí está atrás, güey. Nomás así, nomás. Tengo ni madres, güey. No tengo ni madres, güey. Haz ruido, güey, Devon. Ahí voy por él. Haz ruido. Ahí estaba, güey. Pero dale vuelta por la derecha. Está más abajo, güey. Está más abajo, Devon. No me chingo. Yo un pere. Se va a estar ahí. Me dispara. Güey, güey. Queda allí, güey. Que mató a Luis. No, Devon. La vamos a perder. Ya, dejen de jugar. Vayanse a dormir. Está aquí acostado, güey. Está aquí acostado. Gracias, Devon. Dale, 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 dale. Enredame. Buena, Devon. El otro, güey, se murió el gas. Verga, güey. Puto, ya nada, güey. Ni mentiras y nada, güey. De las altas que todas. No, güey. Me rafagueó un puto héroe de balas, güey. Hasta que llega el árbol, me mató. Verga, loco, pinche. Me siento las pinches manos, güey. Me metí los huevos, güey. Qué bien. Buena, chavos. Buena, buena. Ay, buena, chavos. ¿Está la primera? ¿Qué fue, locos? ¿La primera de cada actualización, eh? Nada mal, güey. La primera, la primera. Eh, no miro bien los puntitos, güey. No, yo no te dio tus puntos, güey. A mí sí me dieron.